Los resultados de las compañías se logran con la calidad de vida de las personas y sus colaboradores. En estos momentos estamos pasando por una situación complicada de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y teniendo en cuenta todas las disposiciones del Gobierno Nacional, estamos comprometidos con el aislamiento social y con la oportunidad de trabajar desde nuestros hogares. La compañía está haciendo todos los esfuerzos técnicos y de inversión para poder garantizar las herramientas necesarias y poder ejercer nuestras labores desde nuestros hogares. Hay muchas de esas actividades que nos toca hacerlas o realizarlas en campo. Para esto, estamos preparando unos protocolos de atención y de seguridad que debemos cumplir tanto nosotros como todos nuestros aliados estratégicos. Esos protocolos están orientados a mantener todos los equipos de seguridad y todos los mecanismos de prevención necesarios para que el usuario sienta confianza en la llegada de nosotros hacia sus viviendas. Tomemos con mucha responsabilidad y calma toda esta situación. Tenemos que tener un tema del autocuidado interiorizado en toda la organización y en todo el actuar de nosotros ante los usuarios. Tenemos que generarle confianza a todos nuestros grupos de interés y estar alineados con todas las disposiciones del Gobierno Nacional, Departamental y Nacional para salir de esta situación de la mejor forma. Con confianza, calma y responsabilidad, seguro saldremos adelante. Gracias. 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 Gracias.